En todo el mundo, la violencia contra las mujeres y niñas es una realidad inaceptable. Es resultado de una situación estructural de desigualdad. Es una violación a sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Tiene impactos severos para ellas, pero también para la sociedad en su conjunto. En México, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Una de cada dos ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. 26% de las mujeres que trabajan reporta violencia laboral y 32% violencia comunitaria. La violencia sexual constituye una de las expresiones más extremas de violencia infligida a la mujer. En general, 9 de cada 10 mujeres no acuden a denunciar o solicitar ayuda. La tasa de homicidios de mujeres creció a más del doble entre 2007 y 2012, año en el que alcanza el máximo nivel registrado. A partir del 2013 inicia su descenso. Los últimos datos disponibles, 2014, muestran una disminución en el número de homicidios. En ese contexto, el Gobierno de la República ha impulsado acciones que involucran a los tres órdenes de gobierno en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene el objetivo fundamental de poner en operación esquemas de coordinación interinstitucional. Hoy contamos con 24 centros de justicia, 200 centros de desarrollo para las mujeres, 24 casas de la mujer indígena, línea telefónica 01800 Háblalo, más de 400 servicios de atención especializada de la violencia en los centros de salud, subprocuradurías, agencias y fiscalías especializadas para la atención de la violencia sexual y de género, Ciudad de las Mujeres, programas sociales y productivos que contribuyen a prevenir la violencia como Cuarto Rosa, Prospera, Proyectos Productivos, Promete, Ciudades Seguras, fondos para las instancias estatales y municipales de las mujeres y para las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. En 2014, el Presidente de la República suscribió con los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno, la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de coadyuvar en el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia. En este marco se creó la Comisión de Igualdad de la Conago. En septiembre de 2015, en la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de la República asumió el compromiso de encabezar el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, compromiso que permitirá reforzar las políticas públicas de igualdad a favor de las mujeres y las niñas, así como la prevención y atención de la violencia. Para seguir avanzando, el Gobierno de la República refrenda su compromiso en la protección de los derechos humanos de las mujeres, con el impulso de la armonización legislativa con los estándares internacionales, el acceso a la justicia, la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres mexicanas, como condiciones necesarias para prevenir y erradicar los diferentes tipos y modalidades de violencia que enfrentan. Un México incluyente, próspero, justo y en paz, solo será posible si combatimos la violencia contra las mujeres con firmeza y determinación. Igualdad, ni más ni menos. Mover a México. Gobierno de la República. ¡Gracias!